Señoras y señores, Arrrrrrrr Gimnasio Piraña Integral, ejercita con... Cuidado con esa pelota Celso Castillo que la captura Se viene Castro por la banda izquierda, al centro de Castro buscando la ofensiva A ver esa pelota, abono el corte, la ticota número 4 Ahumada y Kevin Leibard Todos arriba a la pleta a ver quién llega a la cabeza, al puñetazo de Celso Castillo 47371740 y pide el calor limpio para tu hogar El gato en el remote, buen remate del gato, Bastion y le borra Lucas Montaka, cuidado con el cuadro penquista, viene el remate Buen remate del cuadro de Deportes Concepción Matías Manrique con choque permanente Con Diego Brales, veas, atención con esa pelota El cabezazo, bueno el corte del gato, Bastiener Ibarra El remate de Albornoz La pelota que abandona la cancha El cuadro de Deportes Concepción Arriba la pelota, vamos a ver quién llega al centro La descuelga el arquero, pero Lucas Mondaka, nos aventuramos y nos subimos a la moto Araya, se va a meter en el área, el remate de Araya Nos imaginamos que están con todo El remate del chico y el zapalo Araya Está burrato, este partido es como una pieza Ojo acá, Castro Se viene el chique, la apertura del chique Mueve el chique, chique, muévese la mami Va a venir el remate de Castro Buen remate de Comandante Cuidando que se viene el Conce, atención Viene el remate de Sala Se viene el cuadro del Conce, la lucha Atención, se le arranca un jugador del Conce Está en el área, el amague, el remate Buen remate del cuadro de Deportes Concepción Arón en el centro, todos arriba, Celso Castillo Muy bien, el centro de Araya, todos arriba A ver quién llega la cabeza, Celso Castillo Señoras y señores Arrrr Vamos muchachos, atención, se viene Salas para el cuadro de Concepción El remate de Salas, David Pérez La lucha Brian Porfit, Castro que la lucha vía mano Pero, pero, otra vez mano Pero para el otro lado, después de partido El sabor del depo es Cefiche Se viene el chique de Arso, el chique, el chique lo bajó El remate de Castro, el remate de Comandante Pasada buena de Arón El pase para que venga Castro Comandante, no le equivocó El remate de Julio Castro En la mente Se viene el Conce con Enrique Es el centro, gol Gol, 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 gol Gol No había que soltarlo Porque de repente Aparece Y logra el desaguestrado La defensa oligarense El gol del cuadro de Deportes Concepción Matlagos a los 7 minutos del primer tiempo 1 para el Conce 0 para el depo Se aventura el Conce Arriba esa pelota David Pérez El centro de Araya Todos arriba Ver quién llega a la cabeza Celso Castillo primero 7-3, 2-2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 7-3 El centro por flip La cabeza por flip Castro Se viene Castro El centro de Castro Está cantando el centro El puñetazo de Castillo El centro Cuidado con esa pelota Celso Castillo Brian Fuentes Toca y busca el Conce Matlagos de cabeza Buena apertura por la banda izquierda del Conce El remate La tricota número 20 Del cuadro penquista Fabián Ramírez Salas Salas El centro Matlagos ¡Gol! 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 Lagos Administra el plato al Conce El remate La tricota número 6 Del cuadro penquista No fue buena Porque la recuperó Matlagos Para el Conce Sale y busca con Benavente El remate de Benavente Tapadón de David Pérez Araya en el centro Todos arriba Ver quién llega a la cabeza Sale Castillo Se le suelta el arquero El remate del chico Yorzo El pase lo lleno para Ronaldo Correa El centro de Correa Va a llegar a las manos del arquero Celso Castillo Vamos muchachos El centro del chico Yorzo Todos arriba ¡Palo! Podría haber sido el empate El palo le dijo que no Se queda solamente No naranja Los demás todos arriba El centro del chico Ronaldo Correa Cuidado con esa pelota No salió el varón La lucha por Fri De cabeza Celso Castillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!